Mario, querido, bienvenido a Signos Noticias Argentina, Signos Noticias Colombia. Primero quiero saber cómo estás. Bien, y tú, gracias. Gracias por la invitación. Un placer, Sasso. Por favor, el placer es nuestro. Primero quiero, antes de entrar a hablar de música y del estreno y de todo lo que está hoy en día en tu vida, quiero primero saber, como le pregunté a todos, porque creo que los artistas son como cualquier hijo de vecino y le pasan las mismas cosas que cualquier hijo de vecino. Love it, yes, sir. Entonces, quiero saber, ¿cómo traspasas esta pandemia? ¿Cómo la estás viviendo? ¿Cómo has llevado todo este tiempo que el mundo está cambiando de la manera que está cambiando? Me encanta. Por eso es que los argentinos los amo. Son bien, tac, tac. Mira, con música. Bien. Esa es la respuesta. Con música, bien, positivo. Es algo que no es tan fácil. Da mucha ansiedad, hay mucha incertidumbre. De verdad que no sabes lo que va a pasar. Sobre todo estar en Toronto solo. Siento que soy un chamo todavía. Soy bien pequeño y pasársela solo en situaciones así. Sin tus padres, sobre todo, es un poco bien difícil. Pero con música, muy positivo. Siempre con la frente en alto, tratando de sacar lo mejor. De uno, salen canciones como esta. Cielito Azul es una historia real. Sale en plena pandemia. Bien, ahora vamos a hablar de Cielito Azul, pero antes quiero que le cuentes a la gente que no te conoce. ¿Cómo surge la música en tu vida? ¿Por qué elegiste la música y no otra profesión? Mira, sale desde muy pequeño. Desde pequeñito. Por cierto, mi mamá me mandó en estos días unos videos míos cantando el himno nacional de Venezuela, súper random. Una cosa súper rara. No sé por qué con cuatro añitos hay un video mío cantando el himno nacional. No sé, súper patriota. Pero... Cantaba mucha salsa, me acuerdo también, salserín para ese momento. Y bailaba mucho, la macarena. No sé, siempre de chiquito tuve esa expresión artística en mí. Y ya un poquito más grandecito, empiezo a cantar ópera. Estudio un poco de ópera. Mi familia, yo nací en Venezuela y mi familia es italiana. Y creo que esa fue como que la inspiración para hacerlo. El motivo para hacer ópera. Y al tiempo ya me parecía aburrida. Creo que estaba muy pequeño, no la entendía bien. Y la dejé. Pero la técnica quedó, todo el conocimiento quedó, que es lo importante. Y ya me empecé a influenciar más del jazz, del soul, del R&B como tal. Y estuve en un colegio súper católico y pequeñito, donde cantaba en las misas del colegio, en la iglesia. Y es donde empiezo a aprender instrumentos, aprendí la guitarra, aprendí el piano. Nunca me gustó ir a clases de instrumentos. Me aburría. Decía, no, este, tenía esa actitud de, quiero, quiero, quiero aprenderlo solo, quiero hacerlo de mi manera. Entonces, las clases duraban poco y mi mamá siempre estaba, y mi papá también, como que ya basta. O sea, no podemos seguir apoyándote porque si vas a ir por una semana, dos semanas y ya, no vale la pena. Y lo fui aprendiendo solo, tutoriales de YouTube, este, con amigos, tocándolo, aprendí prácticamente que en la calle. Y luego, ya cuando estoy más grande, que termino el cole, el colegio y me toca la universidad, decido irme a Toronto. También porque en ese momento Venezuela pasaba por una crisis bien pesadita. Y nada, me voy a Toronto y ahí es donde empiezo a estudiar música, ya con, ¿qué te digo?, 19 años, 18 añitos. Y ya así empiezo a conocer más a profundidad la música, empiezo a producir más mis cosas. Y así es como realmente entro en la industria de la música. También estudié, logré estudiar comunicación social, todo lo que es radio, TV, que me apasiona muchísimo. No la terminé. Dije, no, este, también es la música. No sé, siento todo como ese espíritu y aquí estoy. Hablando de música, si hoy hay que definir a Mario, ¿cómo lo definís musicalmente hablando? Experimental, tranquilo y soñador. Bien, me gusta, me gusta. Si hoy agarro tu celular y quiero ver la playlist que escuchás diariamente, ¿qué encuentro? Te encuentras mucho R&B. Bien. Muchísimo. De hecho, te la quisieras compartir. Dame Ginger Tea. Bien, perfecto. La buscaremos, la buscaremos para disfrutar de lo que también escuchas. Bien. Contame un poco si, vamos a salir un segundo de la música, y esto también se lo pregunto a todos los artistas. Si tuvieses la posibilidad, en esta época de pandemia, y acá saco, como le dije a todos, saco la cuestión política de lado, la cuestión partidaria. No quiero meterme en la política porque no me interesa, pero si me interesa como artista, si tuvieses la posibilidad de hablar con algún gobernante de tu Venezuela, de Estados Unidos, y le dijeras una idea que tengas para ayudar a los artistas que realmente necesitan una mano del Estado para sobrepasar esta tormenta de la pandemia del COVID-19. ¿A qué le podrías llegar a decir que un artista necesita en este momento, y por ahí era el artista callejero que tocaba en un bus, o estaba en la plaza haciendo algo, para encontrarse de vuelta con esa mano que por ahí hoy el COVID no te deja? ¿Qué le dirías? Cultura, espacio, es algo que me hacía falta a mí. Bien, me gusta, me gusta. Bueno, volviendo a la música, hablemos de Cielito Azul, contame cómo surge y por qué Mario ve el cielo más azul de lo normal. De lo normal, mira, en Toronto es bien difícil que llegue un Cielito Azul, es una ciudad muy fría, donde el invierno de 12 meses al año dura 10, entonces ya cuando viene llegando un Cielito Azul te da esa ansia de ya quiero salir, quiero disfrutar del calorcito, así sea que dure poquito y que no sea tan caluroso, porque realmente nunca llega a ser tan caluroso, siempre tiene sus vientos fríos por ahí. Y justamente ese Cielito Azul de que todo el mundo espera algo riquísimo llegó con la pandemia, llegaron a la par. Eso te causa más estrés, más ansiedad, porque tú dices, wow, está llegando, pero me toca encerrarme, no puedo salir. Y está en la casa, recuerdo que está en la casa, pero no, te da mucha incertidumbre, no sabes cómo reaccionar, es una crisis. Cuando estoy en ese trance que me siento así, yo normalmente escucho reggae, el reggae, siempre he dicho que a mí el reggae me sana, de alguna manera el reggae hace que sane y estaba viendo por la ventana de mi cuarto y estaba el cielo tan azul, yo no lo podía creer, estaba molesto porque decía, no puedo salir, este Cielito Azul, tú que me bailas, cuando entra el sol por mi ventana, te veo pasar como si nada. Entonces empiezo como a conectar de, por eso es una nostalgia que yo decía, no lo puedo creer, y empiezo a conectar relaciones del pasado, relaciones con una niña también del pasado, y así fue por ahí cuando me voy a escribir, rápido me voy a la computadora, produzco, y me fui a la computadora y entonces todos los acordes y todo lo que venía haciendo lo intenté de engranar, lo puse junto y salió una idea bien cool para luego compartírsela a unos artistas que están acá en Miami, estoy ahorita en Miami y son mis amigos, Gus, Gonza y Orkaki, y se las mando y le digo, oye, quisiera que formaran parte de esto porque siento que si lo hacemos todos juntos quedaría muy lindo, el juego de voces me gusta mucho, como te decía, me gusta experimentar, estoy abierto a muchas cosas, sonidos, entonces logramos esto que escuchándolo fue como que, no es un reggaetón, tampoco es como un pop, entonces lo llamamos quizás como algo más un neo-reggaetón, porque tiene esos elementos del reggaet, tiene acordes súper, tiene acordes de séptimas y cosas así, súper jazz, súper soul también, que nos pareció súper cool y le quisimos como poner ese género, por decirlo así, bien, Mario, un sueño y un deseo que tengas ganas de cumplir en lo personal o en lo profesional? Wow, sí, uno de mis grandes sueños es educar quizás o tratar de llevar las influencias, de las que he adquirido en Toronto, creo que me he influenciado en muchas cosas cool, sobre todo cambiar formatos de shows, es algo súper personal y súper profesional al mismo tiempo porque siento que es bonito, he estado en varios shows y en varios eventos culturales, soy súper en verdad artístico, a mí me encantan los museos, por ejemplo, y lo que estaba haciendo justamente antes del coronavirus era irme a los museos y escribir mis canciones en el museo, siento que es un lugar de respeto artísticamente, en donde ese silencio y ese respeto que tú muestras en ese lugar hacia el arte, te permite a ti, a mí, como artista, hacer arte al mismo tiempo, es una cosa súper rara, entonces logré como ese espacio, encontré un espacio, como te decía en el inicio, una pregunta muy interesante, siento que los espacios son muy importantes, muy muy importantes para muchas cosas, tu espacio, tu personal es muy importante, el espacio para ser músico es importante, etcétera, entonces sí, siento que es un sueño es cambiar el espacio en donde Mario Puglia haría un show, y lo tengo bien ya pintado en mi cabeza y espero poder cumplirlo. Bien, Mario, ¿tus redes sociales oficiales y plataformas digitales para que la gente se contacte con vos? Miren, sí, este, Mario Puglia, arroba Mario Puglia, me consiguen en todos lados, este, escríbame, aquí tiene un Panamá, como decimos, en venezolano, este, tranquilito, sin mucho rollo, y nada, espero verlos por ahí, que podemos estar en contacto, que pueda conocer más de este proyecto. Por supuesto que sí, contame un poco qué se viene por delante, estás estrenando y estás empezando con Cielito Lindo, una discusión masiva, pero, ¿qué más hay de acá, fin de año, principio del año que viene en la agenda? Mira, tenemos ya, gracias a Dios, este, siento que, mira, la música, la música es un proceso, eso lo tengo muy claro, sobre todo para, para alguien que le gusta experimentar con sonidos, y siempre estás como en esa búsqueda de sonidos, llegas a un punto, o que, ya, te fastidias de lo que estás haciendo, así, para que estés muy bueno, como que, no, ya, ya, eso es viejo, así, pero no es que sea viejo, sino que tu cabeza está, tú, 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 quiero más, quiero más, quiero más, quiero seguir experimentando, y gracias a Dios he trabajado aquí, ahorita estoy en Miami, trabajando muchísimo, muchísimo, me he conseguido con personas súper cool y talentosas, Juan Cerro, un súper productor también, por ejemplo, Oliver Niño, nos hemos encerrado y hemos hecho cantidad de cosas que ya las vamos a ir sacando para el final de ya de este año y para inicio del próximo, el 26, tenemos un release de una canción que está súper, súper cool, está muy diferente también, es súper experimental, y, y ya para diciembre creo que tenemos otro también, para partir de enero, todo lo que ya hemos trabajado aquí en Miami. Bien, bien, Mario, por último, me gustaría escuchar un fragmento de Cielito Azul para que me cantes y vayamos cerrando esta nota, ¿te parece? Claro, claro, bueno, este, mira, como decías antes, esto es algo muy curioso porque al inicio de la canción hay un y eso viene de un bullying prácticamente que me estaban haciendo porque ellas me decían, oye, pero estás como muy feliz, como que, yo les decía, claro, porque es que quiero salir, pero no puedo, ese es el problema real, por decirlo así, entonces quisimos como plasmarlo de alguna manera así, el papá, como que estaba muy contento y así quedó, entonces así comienza la canción. Bueno, me da mucha risa porque fue un chalequeo, como decíamos eso. Bien, mirá, es más, me acabas de dar una idea que se me estaba por ir de la cabeza, pero me lo has traído, me lo has traído con el comentario que hiciste recién. Un mensaje que le puedas dejar a la gente sobre el fin del racismo, basta al maltrato, al bullying, basta a la discriminación, sobre todo que nosotros somos latinos y que lamentablemente hemos sufrido como sudamericanos o como latinos la discriminación. ¿Qué mensaje puede dejar Mario a la gente que te sigue? Te lo tengo, y esto sale sobre todo de un gran artista que lo admiro muchísimo, él es rapero, hace hip hop, apache, venezolano, y desde que tuve la oportunidad de conocer o hablar con él, estábamos hablando justamente de esto, es un tema bien importante, el mensaje es encender la conciencia, y apagar el ego. Espectacular, qué buena, qué buena respuesta, la mejor en 300 días que llevo de pandemia en Argentina, y que he hecho esta pregunta la mejor, bravo. Qué pena, qué pena. No, bravísimo, me encantó, lo justo y necesario la respuesta. Es muy importante. Me encanta, me encanta. Mario, querido, acá quedaré firme para lo que necesites, por supuesto que contás conmigo, tanto en la emisora acá en Argentina, como mi portal en Argentina, como en Colombia, para lo que necesites, y nada, firme, desde acá de Argentina, te felicito por tu trabajo. Gracias, de verdad que sí, qué espectacular, igual, un abrazo grande.